Y bien chicas vamos a hacer un jarrón y un pequeño florerito para mi cocina y para mi sala Voy a ocupar piedritas de cristal, estas que son de temporada otoño son como unos nueces Estas florecitas las encargué de Shane, las piedritas y el jarrón son del Dollar Tree Y voy a comenzar vaciando las piedritas al jarrón, este es para hacer el jarrón grande Voy a vaciarlas todas y voy a vaciar un poquito de las, un paquetito de las de otoño Que son como nueces les digo de diferentes colores para darle un poquito de color Y las voy a batir hasta que se esparzan por todo el jarróncito para que queden todas en diferente lugar Y se vea como más llamativo, más colorido Y ahora voy a colocar las flores, las voy a extender también bien, bien Estas flores les digo las encargué de Shane a 3 dólares cada ramito Y me gustó porque traía diferente tipo de hojita y se ve bastante colorido No me gusta que se vea como muy monótono, así que me gustó el ramito que no venía solo una flor Sino que diferente follajito y se ven bien bonitas la tela, el material de la tela Y la calidad del plástico de las hojitas es realmente muy bueno chicas Se ven más buenas que las del Dollar Tree y que las de Narinai Toda la calidad de lo que es el material, así que se las mega recomiendo Y a 3 dólares cada ramito están bastante económicas Y pues al final así quedó el jarroncito chicas En total me gasté 9 dólares, así que súper barato y pues me gustó el resultado Y ahora vamos a colocar otro nuevo jarroncito Este lo quiero para la cocina Voy a hacer uno para la cocina, uno para el baño y otro para la sala Así que espero les guste esta idea Coloco todas las piedritas, las de temporada otoño Y agarré estas cestras que son rojas Que me encantaron porque brillan bastante bonito Así que se las voy a colocar todo alrededor Y que quede la macetita por lo más tapada posible Para que se vea más lo que es la piedrita Y pues este es el resultado de nuestra decoración Chicas, me gasté 4 dolaritos aquí Y me gustó mucho el resultado Se ve bastante bonito Espero y les guste y les sirva la decoración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.